Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva transmisión en vivo del SQ Play. Estamos desde Casa de Gobierno, siguiendo con la cobertura por el fallecimiento de Ramón Sadi. A nuestras espaldas pueden observar cómo sigue ingresando gente. Desde las 13 horas se está realizando este velorio para que sean despedidos los restos del exgobernador de la provincia de Catamarca, Ramón Sadi, de 74 años, quien hace tan solo dos días, el 6 de febrero, se celebró el día de su cumpleaños. Lamentablemente dos días más tarde se dio su fallecimiento luego de batallar contra una enfermedad durante varios años. Mucho público en general ha desfilado, allegados, amigos, dirigentes políticos de todas las fuerzas de la provincia de Catamarca, han desfilado hasta el momento. Se encuentran dentro de Casa de Gobierno Lucía Corpazzi, también el ministro Fidel Sanz, diputados y senadores de diferentes ramas políticas también están participando de esta despedida que se está realizando en la Casa de Gobierno hasta las 22 horas y está abierta al público en general. Vamos a mostrar un poco más de cerca todos los ornamentos y ofrendas que han llegado hasta el lugar donde está siendo velado el exgobernador de la provincia. Vemos aquí la ofrenda del doctor Oscar Castillo y familia, también por parte de la Secretaría de Deporte en nombre de Luis Labatelli. Vamos a ver si podemos hablar. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo van, jefe? Estamos en vivo para el SQ Play. Bueno, vino a despedir los restos de Ramón. Sí, pero estoy muy bajo porque deseo de verlo. Recién vengo y ya está cerrado, ya no se lo puede ver. Igual hemos luchado tanto en la vida del papá, hemos luchado mucho. Y ya estamos, en la misma línea. ¿Qué significó para usted Ramón Sadi como gobernador de la provincia y todo el legado de su familia? Sí, todo. Mi familia conocían a él y a todos, al padre más que todo. El principal que andaba él en nosotros, con nosotros, nosotros con él, hemos andado. Yo también soy benicio, el que yo. ¿Usted fue militante del justicialismo? Sí, señor. Sí, y muchos años. Tanta vida el padre. ¿De qué barrio vino a despedir a él? Del barrio, cerca de la usina del 9 de julio. Ahí está pasando el puente. Ahí viene. Cuando se enteró que era abierto al público y todo, vino hasta casa de gobierno para poder despedir los restos de Ramón Sadi. Sí, mañana, si Dios quiere, lo acompañaremos otro rato más, si Dios quiere. Bueno, ¿cuál es su nombre, señor? ¿Cuál es su nombre? Llampa Santos Fermín. A mí me dicen Llampita nomás. Bueno, Llampita, muchas gracias. Igualmente, muchísimas gracias a ustedes por tenerme en cuenta y tenernos en esta lucidez. Yo tengo 88. 88 años. No, 89, perdón. Uno más, 89. 80 años. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Les agradezco mucho. Parte... Gracias. Parte de la gente que se está acercando desde las 13 horas a despedir los restos de Ramón Sadi, 88 años, y un fuerte lazo con la familia que está muy ligado a la política de la provincia de Catamarca. Bueno, podemos ver todas las coronas. Rama Femenina del PJ, Secretaría de Salud y Desarrollo Humano y Política Social. Señor Luis Díaz y Familia, Consejo Provincial del Partido Justicialista. Nancy, Emanuel, Yalila y Yasmín Bufe. René Vega y Familia. Directivos y personal de la Caja de Crédito y Prestaciones de la provincia. Muchas ofrendas para homenajear en este velorio a quien fuera gobernador de la provincia de Catamarca en dos oportunidades. Hijo de Vicente Sadi y Alicia Cubas. Ramón Eduardo Sadi nació el 6 de febrero del año 1949. Hermano del medio entre la menor, Alicia, y el mayor de sus hermanos, Luis. En 1974 fue presidente de la juventud justicialista y comenzó su periplo por la política de Catamarca. Se recibió en la Facultad de Derecho de Buenos Aires como abogado. Y con la vuelta de la democracia su padre lo catapultó como candidato a los 33 años como gobernador de la provincia. Y a los 34 se convirtió en el más joven en toda la historia. El 30 de octubre de 1983 venció a Ernesto Alderete, candidato de la UCR. y llevó adelante reformas como la de la Constitución del año 1988 que marcaron la historia de la provincia de Catamarca. Dirigentes políticos despidieron al ex gobernador Ramón Sadi. Raúl Jalil manifestó, es un día muy triste para Catamarca y el peronismo. Un gran compañero y dirigente y uno de los gobernadores más jóvenes de la historia de Catamarca. Jalil en el día de hoy decidió suspender toda la agenda oficial para participar del velatorio del ex dirigente. De la misma manera se expresó también la ex gobernadora y senadora nacional Lucía Corpazzi que se despidió en redes con un enorme pesar. Dedicó gran parte de su vida a la militancia política desde el peronismo entregando un enorme aporte a nuestra provincia con trabajo, compromiso y sensibilidad hacia su pueblo en ocasión de su desempeño en la función pública como gobernador de la provincia y legislador nacional. Abrazamos con enorme tristeza y cariño a la familia en este momento de tanto dolor que en paz descanse. Esos fueron los escritos de Lucía Corpazzi en redes sociales quien se encuentra en estos momentos en el interior de la Casa de Gobierno despidiendo los restos de Ramón Sadi. Quien también se esplayó fue Gustavo Sadi. En su cuenta oficial de Facebook publicó con profundo dolor despedimos a nuestro querido Ramón Sadi. Su paso por esta vida nos dejó enseñanzas y valores imborrables. Sin duda su compromiso, responsabilidad y amor por nuestra provincia fueron un ejemplo para mí. No cabe en mi corazón y en el de mi familia tanta tristeza. Solo nos queda encomendar su alma a los brazos de nuestro Altísimo para que lo reciba y atesore. Esos fueron los posteos de tres de los más grandes dirigentes de nuestra provincia en este día 8 de febrero. Mientras pueden observar cómo el público sigue ingresando dentro de Casa de Gobierno. Estamos en vivo, son las 19 y 6 minutos a través del Esquiple. Vamos a avanzar para mostrar cómo gente que ha venido a despedir los restos se ha quedado una vez fuera del recinto acompañando a la familia, a los dirigentes políticos y amigos que están presentes aquí en Casa de Gobierno. Vamos a avanzar para mostrar una de las salas laterales de la Casa de Gobierno y cómo se han ubicado sillas para que los presentes puedan permanecer el tiempo que decidan para despedir al exgobernador que está siendo velado en el interior de Casa de Gobierno. Se ha modificado el horario en el que mañana va a ser trasladado al cementerio municipal de la capital para alojar su cuerpo junto al de su padre en el panteón familiar de la familia Asadi va a estar a las 10 horas saliendo desde Casa de Gobierno para ser trasladado hacia el cementerio Fray Mamerto Esquiu cementerio municipal de la capital se ha modificado el horario era a las 9 horas en principio pero mañana a partir de las 9 horas va a estar abierta nuevamente al público la sala para venir a despedir por última vez a Ramón Sadi para su posterior traslado hacia el cementerio municipal eso va a ser mañana en esta misma locación a partir de las 10 de la mañana un día muy triste para la provincia de Catamarca 8 de febrero quedará marcado como el día en que el dos veces gobernador Ramón Sadi perdió la vida lamentablemente a causa de una grave enfermedad que padecía desde hacía más de dos años ya retirado de la vida política y falleció en la madrugada de hoy en su domicilio en la zona alta de la ciudad en la avenida Ocampo vamos a permanecer para ver si podemos obtener la palabra de algunos de los dirigentes políticos más importantes lo hemos intentado pero han preferido no pronunciar palabras por el momento vamos a seguir con esta cobertura recordamos hasta las 22 horas va a estar realizándose este velorio aquí en Casa de Gobierno para despedir los restos del ex gobernador Ramón Sadi muchas gracias a toda la gente que estuvo conectada al SQ Play y participó como siempre con sus comentarios un saludo y hasta cualquier momento gracias 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 Gracias.